Soy yo, el que hace crecer tu alegría y ocupa tu vida un lugar especial No soy yo, el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal No soy yo, ese quien tú le dices, mi dueño No soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas Cuando sientes calma de un hombre que te hago sentir de verdad Dueño de ti, dueño de ti, dueño de negro Un alejín quiere temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de ti, dueño de nada Un alejín quiere temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de nada, dueño de nada Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Soy yo, el que siempre comparte tu vida Tus penas y risa y tu realidad No soy yo, el que pasa las noches en vela Cuando la tristeza perturba tu hogar No soy yo, ese a quien tú le dices, mi dueño Yo soy solo un perro que tú haces saltar Y que buscas cuando sientes calma de un hombre que te hago sentir de verdad Dueño de ti, dueño de que, dueño de nada Un alejín quiere temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de que, dueño de nada Dueño de nada Un alejín quiere temblar tu piel sin alma Dueño de que, dueño de nada Dueño de nada, 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 dueño de nada, dueño de nada Gracias.